Divina revelación alfa y omega, la doctrina del Cordero de Dios, la divina ciencia celeste, el juicio intelectual de Dios para esta generación, divina ley 1181, todos los miembros de los llamados servicios de investigaciones o departamentos de policía secretos, surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, ninguno entrará al reino de los cielos, ningún espíritu de este mundo, pidió al padre investigar a otro, todo llamado investigador que se dejó influenciar por tan extraña práctica, se condenó en ley de maldición, porque todos ellos tienen que sumar todas las moléculas que contenían las cosas objetos que sus manos tocaron, deben agregar el número de moléculas que contenían las casas o hogares que violaron, esto los sitúa entre los condenados, porque sobrepasaron sus propias escalas espirituales, sobrepasar la propia escala espiritual, es sobrepasar su propio número de moléculas de carne, esto se llama en el reino de los cielos, sobrepasar su propio número de moléculas de carne, sobrepasarse el todo sobre el todo de sí mismo, divina ley 1182, los asaltantes surgidos en el extraño, sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, pagan en el divino juicio final, un cuarto de sus caídas como tales, porque fueron obligados a vivir un extraño sistema de vida, las tres cuartas partes restantes, lo pagan los que crearon mediante el uso de la fuerza, el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, todo dolor moral provocado en los que fueron asaltantes, lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida, que incluía a la extraña desigualdad divina ley 1183, todo extraño juego salido del extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, es juzgada en el divino juicio final, todo llamado deportista que exhibió las intimidades de su cuerpo ante otros, no entrarán al reino de los cielos, porque nadie pidió al padre, inmoralizado en la prueba de la vida, en ninguna forma imaginable, todos prometieron al padre cumplir durante sus vidas con la más elevada moral que la mente humana puede imaginar, es por ello que a la humanidad se le dio a conocer los divinos mandamientos, divina ley 1184, todos aquellos árbitros y jueces de deportes que engañaron a sus semejantes, no entrarán al reino de los cielos, más les valdría no haber sido ni árbitros ni jueces, divina ley 1185, en toda búsqueda de toda verdad, surgen envidiosos, todo envidioso que perturbó con su extraña envidia, a todo investigador de la búsqueda de la verdad, no entrará al reino de los cielos, es así que todo acusador de todo investigador de la prueba de la vida, será acusado en el divino juicio final, de conspirador de la verdad emprendida por otros, si un investigador cayó en falsedad, es ante el padre a quien deberá rendir cuenta, no ante los hombres, porque la llamada justicia terrenal, no es del reino de los cielos, porque esta extraña justicia, incluye la desigualdad, y ella es extraño producto de un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro, todo lo extraño, no está escrito en el reino de los cielos, es más fácil que entren al reino del padre, aquellos investigadores que se tomaron el trabajo de buscar, aun cayendo en errores a que puedan entrar, los que se hicieron sus acusadores, y que ninguna iniciativa tomaron en la prueba de la vida, por buscar el origen de una verdad, divina ley 1186, todo arte tiene un pasado, que principió en otras existencias que pidió vivir el espíritu, porque todo espíritu nace de nuevo, para conocer nuevas vidas, es así que los actuales grabadores de Ica, tuvieron la influencia del arte de grabar y tallar la piedra, salido del planeta amarillo, de donde vinieron, todo grabador y tallador de piedra, que lanzó extrañas acusaciones contra los investigadores de esta verdad, no entrarán al reino de los cielos, porque ellos mismos impidieron que el origen de sus propias facultades, no fuera dado a conocer al mundo, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se tomaron el trabajo de buscar las causas de otros, a que puedan entrar, los que se constituyeron en acusadores y comerciantes de sus propias artes, salidas de facultades que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos, divina ley 1187, el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, es lo más atrasado, que ha concebido la mente humana en su prueba de vida, porque tres cuartas partes del propio esfuerzo mental de cada uno, se gastan conseguir el propio sustento, este extraño atraso, recaer como juicio sobre los mismos que crearon el extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, los tales tienen que pagar segundo por segundo, de todos los siglos en que duró el extraño y desconocido sistema de vida, se dice extraño a todo lo que no se pidió en el reino, y nada extraño está escrito en el reino del padre, divina ley 1188, los que en la prueba de la vida, no administraron los sacramentos a otros, no entrarán al reino de los cielos, porque todo espíritu humano, pidió los divinos sacramentos al padre, como un algo propio, esto se hizo pensando en psicología evangélica, no se hizo en la extraña psicología religiosa, porque lo religioso no se conoce en el reino de los cielos, ni nada semejante, que divida a los hijos del padre en los lejanos mundos, nada de ello se conoce, todos los que fueron bautizados en la extraña psicología religiosa, todos dividieron su forma de fe, los frutos salidos de su fe, se dividen por el número de religiones que hubo en el mundo, es por esta causa, es que fue escrito, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, la divina psicología del divino evangelio del padre, a nadie divide, es la extraña psicología religiosa la que divide, Divina ley 1189 por culpa de los que comerciaron con la fe de otros, en la prueba de la vida, es que ninguno de los que los siguieron y los imitaron, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, los tales fueron los ciegos, días de ciegos, porque interpretaron lo de Dios, sin profundizar en conocimiento, la fe sin ciencia, no entra al reino de los cielos, porque faltándole el conocimiento, se divide a sí misma, premio tiene la fe y premio tiene el conocimiento, nadie es menos en la divina justicia salida del padre, Divina ley 1190 todos aquellos que fornicaron antes de unirse en matrimonio, no entrarán al reino de los cielos, es más fácil que entre uno que vivió incapacitado para las relaciones sexuales, a que pueda entrar, uno que siendo normal en esta ley, fornicó antes de unirse en matrimonio, Divina ley 1191 los que dividieron el mundo en naciones, serán enjuiciados por el divino padre Jehová, por culpa de ellos, este mundo comenzó a vivir un extraño sistema de vida, que incluía el egoísmo y la desigualdad, este divino juicio, lo verá el mundo en la televisión solar, Divina televisión del hijo primogénito, en donde se ven todos los sucesos del pasado, presente y futuro, Divina ley 1192 el que el mundo nos haya unificado a pesar de haber transcurrido tantos siglos, se debe a la tremenda ignorancia con que se dejaron influenciar, los llamados mandatarios, reyes, dictadores y de todo el que tuvo mando en naciones, esta extraña ignorancia, radicó en el microscópico concepto que ellos tenían de la eternidad, se dejaron influenciar por los extraños intereses del mundo, Ni el divino evangelio del padre se sabían, este inmenso daño causada al mundo, lo pagan ellos mismos y deben pagarlo segundo por segundo, del total del tiempo en que se hicieron grandes y poderosos, en un extraño y desconocido sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, El mundo sufrido, pedirá que tales demonios, sean declarados en la ley de la maldición, y se cumplirá el pedido de todo humilde, sufrido, explotado y de todos los que fueron despreciados, en un extraño y desconocido sistema de vida, donde reinaba la injusticia y la desigualdad, Divina ley 1193 en el divino juicio final, Todos los presos del mundo serán liberados, porque tres cuartas partes de sus pecados, lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, extraño sistema de vida, que incluía cárcel para los pobres y oprimidos, y libertad para los grandes y poderosos, En el divino juicio final, la cárcel será para los que más se dejaron influenciar por la extraña posesión del oro, y los creadores del extraño sistema de vida, están a la cabeza, Divina ley 1194, 4. Todos los que participaron en extrañas leyes salidas del mundo del oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, porque debieron haber sabido que ningún llamado rico, entraría al reino de los cielos, ellos fueron imitadores o aspirantes a ricos, ningún imitador de Satanás, vuelve a entrar al reino del padre, Divina ley 1195, 5. Todos aquellos que en nombre del arte, mataban a mis creaciones, malditos son, y todos los que presenciaron fiestas de sangre, no entrarán al reino de los cielos, de verdad os digo, que así también en medio de bullicios, seréis vosotros desangrados en otros mundos, Divina ley 1196, 6. Todos aquellos que ocultaron los alimentos e impidieron que los alimentos, llegaran directamente a los humildes, no entrarán al reino de los cielos, así como ocultaron en esta vida, así se os ocultarán otras existencias, en otros mundos, Divina ley 1197, 7. Todos aquellos que fueron los primeros en ver la revelación y no creyeron, no entrarán al reino de los cielos, más les valdría, no haber pedido en el reino de los cielos, ser los primeros en ver la revelación, que llegado el momento se mostraron indiferentes, Divina ley 1198, 8. Los que crearon filosofías o sistemas de vida superior al extraño y primitivo capitalismo, surgido de las extrañas leyes del oro, pero que no reconocieron al creador de todas las cosas, no recibirán la resurrección de sus carnes, no volverán a ser de nuevo niños en este planeta, para ser acreedor a tener la eternidad en este mundo, había que creer en el autor de la misma, quien no creyó en la prueba de la vida, despreció su propio premio, es más fácil que vuelvan a ser un niño, uno que simplemente creyó, aún ignorando el divino mecanismo de la ley de la resurrección, a que puedan ser de nuevo niños, los que no lo creyeron y que ningún esfuerzo hicieron por cultivar la fe, Divina ley 1199, la extraña justicia, surgida del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no se dio importancia, a los humildes del padre, cuando un grande y poderoso del extraño sistema de vida, estaban apuros, todo el aparato estatal se movilizaba, lo que jamás nunca se hizo para con los preferidos del padre, esta extraña inmoralidad se paga en el divino juicio final, Todos aquellos que siendo influyentes y poderosos en el extraño sistema de vida salido del oro, tendrán que pregonar en público, tan inmoral premio dado por los hombres, y cuyo inmoral premio se publicará en todos los periódicos del mundo y en todos los idiomas, mientras más grande y poderoso fue el enjuiciado en el extraño mundo del oro, más público y universal es el juicio que le toca, Todo juicio final es proporcional a los puestos que se ocuparon, en la prueba de la vida, Divina ley 1200, todos los que fueron dueños de las llamadas boites, cabarets, casinos y de toda casa de inmoralidad, surgidas en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, cayeron en la ley de la maldición, acusados serán en el divino juicio final, de corromper a las creaciones del padre, estos demonios de la corrupción tienen que pagar segundo por segundo, De todo el tiempo en que mantuvieron tales extrañas e inmorales casas, igual le cumplen los que trabajaron para ellos, como igualmente la llamada clientela, Divina ley 1201, todos los que hablaron de una posible guerra en los periódicos del mundo, ninguno entrará al reino de los cielos, porque permitieron a los extraños creadores del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, comerciar con la credulidad de la gente en todas las épocas, las llamadas guerras, surgidas en el extraño sistema de vida del oro, no están escritas en los divinos mandamientos del padre Jehová, Los que hablaron de posibles guerras, ellos la encontrarán en otras existencias, en otros mundos, ellos serán las víctimas, cada segundo de tan extraña propaganda de una futura matanza entre los hijos del padre, se paga con una existencia que debe vivirse, fuera del reino de los cielos, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que hablaron y propagaron la paz en la prueba de la vida, a que puedan entrar, los que hablaron y propagaron la extraña guerra, desconocida en el reino de los cielos, Divina ley 1202 en los extraños gobiernos que por la extraña fuerza lo lograron, Del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, los que calumniaron a otros, cuyo gobierno fue elegido por elecciones, no entrarán al reino de los cielos, tales extrañas calumnias, se escriben por los propios culpables en todos los petiódicos y revistas del mundo, en todos los idiomas, los que calumniaron están en la ley de la maldición, porque tienen en contra toda la opinión mundial, si la opinión mundial, los perdona, el divino padre también perdona, más, si tan solo un ciudadano del mundo no los perdona, La ley de la maldición sobre los que calumniaron, se cumple por sobre todas las cosas, Divina ley 1203, todos los cerebros e inteligencias que fueron ilusionados por la bestia del mundo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, ciegos fueron al preferir seguir perfeccionando al yugo del mundo, los tales perpetuaron la desigualdad en la prueba de la vida, todo el que comerció su inteligencia al extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, dividió su propio fruto, Acusados serán en el divino juicio final, de complicidad con el demonio de la explotación, Divina ley 1204, todos los que violaron hogares empleando la fuerza, no entrarán al reino de los cielos, nadie pidió al padre hacer daño a nadie, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que renunció a su oficio y no violó hogar a alguno, a que puede entrar, uno que endureció su corazón, violando los hogares de otros, 1205, todos los que insinuaron y prepararon a otros para la guerra, están en la ley de la maldición, porque jugaron con la vida de todos los del planeta, así también con ellos se jugarán otras existencias, en otros mundos, bastó tan solo pensar en guerra en la prueba de la vida, y el espíritu que lo hizo, no vuelve a entrar al reino de los cielos, porque el divino mandamiento que dice, no matarás y que le fue dado en alianza viviente a todo espíritu, que pidió conocer una forma de vida, se queja y acusa delante del padre, a todo el que no lo respetó por sobre todas las cosas, en la prueba de la vida, Divina ley 1206, todos los que hicieron de las plazas, parques y sitios de paseos públicos, una vulgar cancha de fútbol, ninguno entrará al reino de los cielos, de hecho, ningún atropellador de los derechos de los demás, vuelve a entrar a su lugar de origen, ningún atropello de derechos ocurrido en la prueba de la vida, ninguno que impune en el divino juicio de Dios, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que fueron respetuosos y humildes, a que puedan entrar, los que fueron prepotentes, Divina ley 1207, el extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, nunca fue fiel, ni a sus propias injustas leyes, porque siempre complotó contra todas las naciones, que tuvieron la desgracia de caer bajo su extraña influencia, todo extraño atropello a toda nación, lo paga la bestia segundo por segundo, instante por instante, cada segundo de atropello que tuvieron que soportar las llamadas naciones subdesarrolladas, surgidas en el extraño reinado del oro, equivale a vivir una existencia, fuera del reino de los cielos, Divina ley 1208, Los compradores de armas de las llamadas naciones y reinos, surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, sobre ellos recae el puntaje de tinieblas, este puntaje abarca el número de moléculas de que estaban constituidas tales armas, cuyo número escapa a la mente, es por ello que todos ellos están en la ley de la maldición, los mismos a quienes trataron que se mataran entre sí, los maldecirán en medio del llorar y crujir de dientes, Divina ley 1209, Las revoluciones surgidas en el extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro, constituyen la más grande caridad humana, porque en tales revoluciones se luchó contra lo que nadie pidió en el reino de los cielos, se arriesgó la vida por los de la actual generación y por los de las futuras generaciones, porque a medida que van naciendo los espíritus bebés, estos van encontrando un sistema de vida más justo y más perfeccionado, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que hicieron caridad participando en revoluciones, a que puedan entrar, los que prefirieron la comodidad, Ante las injusticias surgidas del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, los contemplativos del dolor de otros, nada esperen del divino Padre Jehová, Divina ley 1210, en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, los llamados mandatarios, reyes, dictadores, tenían la extraña costumbre de vivir del préstamo en dinero, estos ciegos guías de ciegos, al no valerse por sí mismos, atrasaron la evolución de los que se dejaron gobernar por ellos, e hicieron disminuir el puntaje celestial de cada uno de ellos, Les achicaron el fruto por iniciativa propia, no puesta en desarrollo, es así que por culpa de los llamados mandatarios, reyes, dictadores, ninguna criatura humana, vuelve a entrar al reino de los cielos, porque la añadidura que debía de haber salido de ellos, no alcanza como para que el espíritu vuelva a entrar al reino del Padre, Divina ley 1211, todo puntaje celestial es proporcional al sufrimiento de cada uno, Mientras más sufrida fue la prueba de la vida, más cerca se encuentra del reino de los cielos, es más fácil que entre al reino del Padre, un sufrido, a que puede entrar, uno que no vivió tal experiencia, Divina ley 1212, todo atraso mental provocado por todo extraño guía de nación, surgido del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, se paga segundo por segundo, instante por instante, célula por célula, poro por poro, Y por cada uno de estos pequeños, les corresponde vivir una existencia, fuera del reino de los cielos, todo atraso mental, salió de causa humana, los llamados presidentes, reyes, dictadores, religiosos y todos los que encabezaron el extraño sistema de vida del oro, provocaron un atraso de 20 siglos a la humanidad terrestre, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que en la prueba de la vida, lo hicieron esclavo, a que puedan entrar, los que se proclamaron presidentes, reyes o dictadores en la misma, Divina ley 1213, toda extraña escena amorosa, Hecha en la vía pública, es puntaje de tinieblas para sus protagonistas, tan extraña moral, nadie la pidió al padre, todo inmoral que hizo del amor, un espectáculo público, no entrará al reino de los cielos, tales inmorales tienen que calcular el número de segundos que contenía el tiempo de toda inmoralidad pública, cada segundo de inmoralidad en la prueba de la vida, equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos, Divina ley 1214, la entrada al reino de los cielos, es proporcional al grado de sufrimiento que toda criatura encontró en la prueba de la vida, es más fácil que entre al reino un sufrido, a que puede entrar, uno que no conoció el sufrimiento, porque ante el Divino Padre Jehová, es una inmoralidad el que unos hayan conocido el sufrimiento y otros no, mientras se fue feliz en un extraño sistema de vida, los tales vivieron una inmoralidad, porque debieron haberse preguntado y preocupado del por qué otros sufrían y debía haber sido por sobre todas las cosas, el sistema de vida que debieron haber creado los hombres en la prueba de la vida, debió haber sido un sistema igualitario, y al crear un sistema de vida, los hombres debieron de haberse guiado por el Divino Evangelio del Padre Jehová, Divina ley 1215, de todas las formas de fi y de todas las clases de búsqueda de la verdad, la búsqueda y la fe individual, es la preferida del Creador, porque el que buscó la verdad en forma individual, a nadie dividió, los que buscaron la verdad, por la extraña fe religiosa, se dividieron ellos mismos, el fruto de lo religioso, se divide por el número de religiones que hubo en el mundo, la extraña fe religiosa desvirtuó el concepto universal, de un solo Dios no más, por causa de los llamados religiosos fue escrito, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, por culpa de los religiosos, ninguna criatura que pertenecía a sus religiones, vuelve a entrar al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado jamás, desde que el mundo es mundo, Divina ley 1216, la búsqueda de la verdad debió de haber salido de sí mismo, porque estando Dios en todas partes, está también en toda individualidad, la búsqueda individual, es la más sincera de todas, la búsqueda colectiva, fue menos sincera, esta extraña búsqueda, tuvo mucha influencia del extraño mundo del oro, creó grandes intereses materiales, sirvió al 10 del oro, por lo tanto, la extraña búsqueda de la verdad, fue desvirtuada, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que únicamente sirvieron a un solo Dios no más, porque los tales comprendieron que los cielos del divino Padre Jehová, abarcaba todas las leyes imaginables, a que puedan entrar, los que le buscaron en la prueba de la vida, por simple fe intuitiva, pero sin profundidad ni ciencia alguna, el más alto puntaje celestial de la prueba de la vida, lo constituye el trabajo, Divina ley 1217, todo el que construyó casas, mansiones, edificios, tienen ganado tantos puntos celestiales, como moléculas pasaron por sus manos, los obreros de construcciones, encabezan el mayor puntaje celestial conocido, ellos deben calcular todas las moléculas que contenía el material utilizado en las construcciones, Divina ley 1218, todos los panaderos del mundo, tienen ganado tantos puntos celestiales, como moléculas contenía la harina, el agua, la sal y otros ingredientes que trabajaron sus manos, el pan representa la más alta jerarquía entre todos los alimentos, cada molécula de pan, aboga y defiende a su creador, delante del divino Padre Jehová, Divina ley 1219, dos inmorales y colosales gastos, surgieron en el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, el costo de los templos materiales surgidos en todo el planeta, y el costo de las armas con que se matan los hijos del padre, los causantes de tal inmoralidad, son los llamados religiosos y los llamados capitalistas, ciegos guías de ciegos que nunca quisieron rectificar, un camino que llevaba siglos de error y de equivocación, esta ceguera hizo más dolorosa aún, la extraña desigualdad que tuvieron que soportar las criaturas humanas, en la prueba de la vida, así como a tales demonios nada les importó que sus propios errores causaran dolor moral a otros, así también a ellos les infligirán dolores e injusticias en otras existencias, en otros mundos, todos los segundos contenidos en todos los siglos en que duró tan extraña ceguera, se paga segundo por segundo, por cada segundo de sufrimiento provocado por error propio, los tales lo pagan con una existencia, que debe cumplirse, fuera del reino de los cielos, Divina ley 1220, todo extraño juramento ante el divino Evangelio, Evangelio, hecho en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no valen en el divino juicio final, el extraño juramento no es del reino de los cielos, en el reino existe la promesa, la divina promesa del reino de los cielos, es una divina psicología que nace del infinito del cosmos, el extraño juramento salido del libre albedrío humano, es una extraña psicología que incluye la desconfianza entre los seres, se jura porque no se confía en los demás, el extraño juramento estaba subordinado a los intereses efímeros del mundo, ninguno que juró en la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, es más fácil que entre al reino de los cielos, el que imitó las costumbres del reino, a que puedan entrar, los que imitaron a lo salido de hombres, Divina ley 1221 en el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, las llamadas juntas militares, fueron conspiraciones que emplearan la extraña filosofía de la fuerza, todo llamado militar que participó en tan extraña filosofía, será llamado conspirador en el llorar y crujir de dientes, todo conspirador está en la ley de la maldición, y ninguno de los que los siguieron y los aplaudieron, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que nunca olvidaron en la prueba de la vida, que había un divino juicio pendiente, a que puedan entrar, los que lo olvidaron, Divina ley 1222 en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes, del oro, hubo demonios llamados dictadores, que se tomaron el extraño libertinaje de juzgar y matar a otros, los hipócritas callaron, aún sabiendo que ellos fueron los primeros en engañar al pueblo, esta extraña hipocresía lo pagan los llamados dictadores, segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula, célula por célula, ojo por ojo y diente por diente, la más microscópica unidad que poseían sus víctimas, los malditos dictadores lo pagan, por cada microscópica unidad, tales demonios tendrán que vivir una existencia, fuera del reino de los cielos, Divina ley 1223 en el extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, hubieron muchas extrañas costumbres, todas inmorales, una de ellas era la de las inauguraciones de obras o de edificios nuevos, los personajes importantes en tales extrañas costumbres, no eran los humildes trabajadores, no eran los que tenían el mayor mérito en tales obras, en las inauguraciones más se alababa a los poderosos del extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, esta extraña injusticia se paga segundo por segundo, instante por instante, todos los figurones que ninguna gota de sudor vertieron en las obras a las que asistieron, tienen que sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo o los tiempos de cada extraña inauguración, Divina ley 1224, todos los que practicaron duelos y desafíos, no entrarán al reino de los cielos, es más fácil que entre al reino del padre, un humilde que respetó la vida, a que pueda entrar, un orgulloso que la atropelló, Divina ley 1225, el extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, es el causante de que ninguna criatura humana, vuelva a entrar al reino de los cielos, la prueba de la vida consistía en seguir viviendo en los lejanos planetas, la misma forma de vida que todos vieron en el reino de los cielos, si lo del cielo era lo más justo y perfecto, lo del cielo debía de haber sido imitado en el lejano planeta tierra, por culpa de un grupo de espíritus ambiciosos y muy primitivos, tal cosa no sucedió en la tierra, este suceso ha ocurrido otras veces, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer nuevas formas de vida, los espíritus humanos, han vivido ya en otras moradas planetarias, Divina ley 1226, todo llamado historiador o escrito surgido del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, que en sus obras hechas en la prueba de la vida, no engrandecieron a los humildes del padre, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, se entiende por humilde al que menos dinero ganaba y a los más sufridos, que fueron un extraño producto, salidos del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, porque hubo ricos y hubo pobres, lo que es una inmoralidad ante el padre, los llamados ricos, usurparon los derechos de los pobres, en la prueba de la vida, Divina ley 1227, todo llamado adulto de la prueba de la vida, que enseñó a los niños a ser mezquinos, los tales no entrarán al reino de los cielos, tan extraña sensación de egoísmo, jamás debieron de haberla conocido los niños, todo enlodamiento a la inocencia de los niños, se pagan el divino juicio final, Divina ley 1228, todos los que habiendo cultivado alimentos en grandes cantidades y fueron mezquinos para con otros, los tales no entrarán al reino de los cielos, serán avergonzados ante el mundo, al cual le negaron el alimento, todo usurero ambicioso del extraño mundo del oro, quedará en la más grande pobreza, porque ellos mismos pidieron al divino padre Jehová, ser juzgados por sobre todas las cosas imaginables, este incluye para los que violaron la ley del padre, quedar en la más grande pobreza, nadie pidió al padre, poseer más de lo que otros poseían, porque todos pidieron vivir la igualdad, en el lejano planeta tierra, todos pidieron imitar en el lejano mundo tierra, la misma divina psicología que vieron en el reino de los cielos, Divina ley 1229, escrito fue que nadie podía ver a Dios, más, el divino padre Jehová, posee también un divino libre albedrío, tal como la criatura humana posee el libre albedrío humano, el divino término, nadie puede ver a Dios, significa que siendo el padre infinito, sus divinos rostros también son infinitos, solo se le verían una de sus infinitas manifestaciones, un solo rostro desvirtúa el concepto de infinito, porque el infinito del padre, no tiene número ni límite imaginable, Divina ley 1230, todo lo que se tuvo de más, durante la prueba de la vida, absolutamente todo, habla en presencia del divino padre Jehová, y al hablar sus creaciones vivientes, ellas acusan a todo espíritu, los acaparadores, ambiciosos, usureros, que se tomaron el extraño libertinaje, de poseerlas sin divino mandato, porque nadie pidió al padre, poseer más que otro en la prueba de la vida, la extraña desigualdad, no se conoce en el reino de los cielos, porque nada injusto existe en el reino, Divina ley 1231, las extrañas modas, salidas del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro, desvirtuaron la naturalidad hermana de la humildad, lo artificial no es del reino, lo natural si lo es, lo artificial divide el puntaje de luz, ganado por el espíritu en lo natural, lo natural es de jerarquía eterna, en el reino de los cielos, lo artificial es efímero y desaparece con el divino juicio final, porque después del divino juicio, nace nuevo mundo, con psicología humana nueva, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en la prueba de la vida, prefirieron lo natural, porque prefirieron lo sencillo y humilde del reino, a que puedan entrar, los que se dejaron influenciar por lo artificial salido de los hombres, Divina ley 1232, las extrañas y desconocidas modas, surgidas del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, mimetizan el premio ganado por el espíritu, todo lo extraño hace disminuir la ganancia de cada uno en la prueba de la vida, si el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, no es del reino de los cielos, todo lo salido y todo lo producido en tal extraño sistema de vida, tampoco entrará al reino de los cielos, por culpa de las extrañas e inmorales modas, salidas del extraño sistema de vida del oro, es que ninguno de los que vistieron extrañas e inmorales modas, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, Divina ley 1233, la mayoría de los espíritus que pidieron ser probados como padres o madres en la prueba de la vida, cayeron en lo moral, a sus propios hijos y desde pequeños los acostumbraron a que miraran lo íntimo del cuerpo como una cosa natural, lo natural es de los mundos puros, la tierra es un mundo de prueba, en los mundos puros, sus criaturas saben su lugar de origen y ven el lugar hacia donde van, por culpa de los padres escandalosos, muchos de sus hijos no volverán a entrar al reino de los cielos, porque cada acto salido de ellos tiene la división de la inmoralidad, segundo por segundo, instante por instante, fueron divididos a medida que generaban ideas, la extraña inmoralidad hecha costumbre, los alejó infinitamente del reino de los cielos, es más fácil que entren al reino del padre, los que no inmoralizaron, a que puedan entrar, los que si lo hicieron, Divina ley 1234, el extraño y desconocido sistema de vida salido de las leyes del oro, surgió la extraña inmoralidad hecha costumbre, invadió todo el pensar humano, instante por instante, segundo por segundo, la criatura pensante que fue influenciada por tan extraña psicología, se fue alejando más y más del reino de los cielos, mientras más larga fue una vida, más alejado quedó el espíritu que conoció esta extraña influencia, esto es desde los 12 años de edad, la extraña inmoralidad hecha costumbre, constituye el mayor llorar y crujir de dientes de todo el que pidió ser probado en una forma de vida, Divina ley 1235, la extraña ilusión de la vida, surgió de la extraña psicología salida del extraño mundo del oro, la prueba de la vida, consistía en seguir viviendo en el lejano planeta tierra, la misma psicología de igualdad que todos vieron en el reino de los cielos, ninguna criatura que conoció extrañas y desconocidas psicologías en el propio vivir en los lejanos planetas, ninguna vuelve a entrar al reino de los cielos, Divina ley 1236, 6. Todos los adúlteros, hombres o mujeres serán tratados de vulgares prostitutas en el divino juicio final, y todos ellos sin excepción tendrán que publicar sus nombres en todos los periódicos del mundo y en todos los idiomas, ellos mismos pidieron al Padre ser juzgados en juicio público y universal, ellos mismos pidieron juicio por sobre todas las cosas imaginables, Divina ley 1237 al pedir la humanidad juicio universal, es que todos los elementos de la naturaleza participan en el juicio final, muchos violadores de la ley del Padre serán tragados por la misma tierra, y antes de partir de este mundo escucharán la voz de trueno del Hijo de Dios, sin del divino juicio universal las ondas sonoras se amplifican hasta el infinito, el todo sobre el todo interviene en el último juicio divino a este planeta tierra, Divina ley 1238 una de las extrañas libertades surgidas en el extraño sistema de vida, salida de las extrañas leyes del oro, fue el extraño libertinaje de hacer el extraño intermediario de los alimentos y de las necesidades de los demás, esta extraña moral de aprovecharse de los demás, es juzgada segundo por segundo en el divino juicio final, ningún llamado comerciante del extraño mundo del oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, ni comerciantes de la vida ni comerciantes religiosos, el divino evangelio del Padre Jehová, enseñó por siglos que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos, Divina ley 1239 los que en la prueba de la vida le tuvieron lastima a otros, estos últimos le tendrán lastima a ellos, la gloria terrenal se desvirtúa en su totalidad, durante el desarrollo del divino juicio final, porque todo bienestar humano logrado en la prueba de la vida, se logró a costa de la abundancia que les correspondía a los pobres, todo bienestar logrado en la vida humana, fue un bienestar ilegal ante las divinas leyes del reino, porque todos de este mundo, pidieron y prometieron al divino Padre Jehová, vivir en el lejano planeta Tierra, en igualdad en todo lo imaginable, existe la tendencia natural en los espíritus que piden conocer nuevas formas de vida en los lejanos mundos, la de imitar en ellos la misma igualdad que vieron en el reino de los cielos, nada desigual se conoce en el reino del Padre, porque nada injusto existe en el reino de los cielos, Divina ley 1240 entre los llamados comerciantes, surgidos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubieron muchos que tuvieron su explotación propia, hay que distinguir en la prueba de la vida, la extraña explotación salida de las propias leyes humanas, y la otra extraña explotación salida de la propia individualidad, todo demonio que se dejó influenciar por la explotación salida por leyes explotadoras tiene su castigo, y el que creó su propia explotación es más infinitamente castigado, los que explotaron a otros sin misericordia, tienen que aumentar su propio puntaje de tinieblas a tres veces mil, es decir, que por cada segundo del tiempo total en que explotaron a otros por cuenta propia, les corresponde pagar tres mil veces lo hecho en un segundo, esta ley hace que todo explotador individual, sea incluido en el grupo de los maldecidos, terrible castigo en que nadie de este mundo se atreverá a pasarles a estos, ni un gramo de alimento, ni una molécula de agua, los maldecidos por el hijo primogénito, morirán abandonados en los lugares más solitarios del planeta, en medio de un llorar y crujir de dientes, escribe, el alfa y omega, y primero terminaselo que fíjole unرض, tender alえる, ¿no?, con drobación del planeta, y luego,